El IBEX 35 ha cerrado este viernes con una ligera subida del 0,23% que le sirve para acumular una revalorización del 1,6% en esta segunda semana de 2019, un año que ha comenzado mucho mejor que el precedente y el IBEX 35 ha logrado subir ya un 4% desde que comenzara este curso. Ha sido una sesión la de este viernes marcada por ligerísimos movimientos o muy suaves movimientos diarios con los mercados a la espera de lo que pueda acontecer el próximo martes en el Parlamento de Westminster en Londres donde tendrá lugar esa trascendental votación sobre el acuerdo del Brexit y que podría acabar culminar en una nueva derrota para la primera ministra Teresa May. El selectivo español IAG ha sido el valor que más ha subido al cierre con una subida del 3% seguido por Mediaset España que cerró con una subida del 2,6% animada por los renovados rumores de OPA de su matriz italiana también dirigida por Silvio Berlusconi. En tercer lugar encontramos a Merlin Properties con una subida del 1,7%. En el otro lado del selectivo técnicas reunidas se dejó un 2,5% al cierre tras un recorte de valoración por parte de JP Morgan y Bank Inter y Bankia se dejaron cerca del 1,5%. De cara a la próxima semana todas las miradas ya decimos estarán puestas en Londres ante la votación del acuerdo sobre el Brexit que tendrá lugar el martes y habrá que estar atentos también a las noticias que lleguen desde Estados Unidos sobre el cierre de gobierno que este sábado se convertirá ya en el más largo de la historia de Estados Unidos tras 22 días con la administración completamente o parcialmente parada. Pueden seguir informados de todas estas noticias en bolsamanía.com Gracias por ver el video.